Escúchame chicos Regálenme cinco minutitos Terminamos la clase, ¿de acuerdo? Para no dejarlo para la próxima Porque si no, voy a tener que nuevamente explicar todo de cero Entonces para evitar eso, mejor terminamos el día de hoy ¿De acuerdo? Ya que tenemos la información así fresquecita ¿De acuerdo? O se molestan Por un lunes, pues no me puedes regalar cinco, diez minutitos Regálenme cinco, diez minutitos Y ahora estarás leyendo el libro que les envié Porque no sé por qué sospecho que ni siquiera han noqueado lo que es la carátula El libro de dinosaurios que me envió todavía lo sigo leyendo Lo leo cuando tengo tiempo libre Ya, perfecto Entonces vamos a empezar ya a responder lo que nos queda Lo anterior lo pudieron tomar, lo pudieron copiar, ¿cierto? Sí Ya, ok Si alguien no lo copió, con confianza escribe en el grupo Chicos, alguien copió tal parte de la pregunta para que me lo pase Con confianza, pero con respeto, ¿de acuerdo? Listo ¿Cuáles serán los navios? Ya a eso le respondimos Porque el salitre tuvo un rol importante en el origen de la guerra del Pacífico ¿Te acuerdas? El salitre tendrá un rol mayor El salitre tendrá un rol importante debido a que sus propiedades serán superior a la del... ¿A la del qué? ¿A qué fertilizante se utilizaba antes del salitre? El guano Perfecto, ahí está el gran leonel, ¿no? Superior a la del guano Y también se podía utilizar ¿Para qué? Aparte de fertilizante, ¿para qué utilizaban también el salitre? Pólvora Ay, oye Qué bonito Así da gusto enseñar Pólvora Para el... Para el poder bélico militar Cuando yo te hablo poder bélico Cuando tú ves bélico, tiene que ver con lo militar Con la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estoy colocando de esta manera El salitre tendrá un rol importante Debido a que sus propiedades serán superior a la del guano Y también se podía utilizar Como pólvora Para el poder bélico Bélico, ya sabes, militar ¿Listo? ¿Cómo intervino el Perú Cuando empezó el enfrentamiento entre Chile y Bolivia? ¿Te acuerdas? El Perú Intentó mediar el conflicto Pero No tendrá Buenos resultados Debido al tratado Defensivo En el gobierno de Manuel Pardo Y Lavalle El Perú intentó mediar el conflicto Pero no tendrá buenos resultados Debido al tratado defensivo Que se había firmado En el gobierno de Manuel Pardo Y Lavalle ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien Listo Terminen de copiar Por favor Profesor La tercera página Será tarea para nosotros O sea, toda la tercera página Será tarea para nosotros, ¿no? Sí Ahorita les voy a explicar Cómo van a trabajar La tercera página ¿Terminaron de copiar? Sí Muy bien Continuamos a la una Continuamos a las dos Continuamos a las tres Aquí pasa lo que es Bueno, aquí te dejé el discurso De Miguel Grau Para mí, como te digo Recuerda Lastimosamente La gran mayoría de los políticos Nos generan problemas Pero no todos son malos No todos los políticos peruanos Son malos O no valen la pena Si podríamos decir De que algún político En el Perú Vale la pena Es el Miguel Grau Es porque recuerda Él fue congresista Fue parlamentario Miguel Grau Antes de ir a la guerra Que hizo Miguel Grau Él como era congresista Le dijo Fue al Congreso Y pidió permiso Al Congreso Para que les quite ¿No? Lo que son Las posibilidades De congresista Y le permitan ir a la guerra Imagínate Miguel Grau ¿Tú crees que en la actualidad Algún político Va a ir a la guerra Por defender al Perú? Es más El estaño Donde Miguel Grau Prácticamente daba Sus discursos En el Congreso Es el estaño Que hasta la actualidad En el Congreso está Es Si quieres Fíjate una foto Del Congreso Y tú te vas a dar cuenta De que en el centro Del Congreso Hay un estaño En una parte Donde prácticamente Las personas Pueden sentarse Algo así Pero ahí no hay nadie ¿Por qué entonces Ese estaño está ahí? Porque ese era El estaño De Miguel Grau Ahí siempre va a estar Profesor En la playa De Cerro Azul Yo he visto Ese Ese discurso Y está A la cabeza De Miguel Grau Porque cuando van A Cerro Azul Ahí hay Hay una playa Donde hay buques Ya pero André puede entrar Ahí está La cara De De Miguel Grau Sí es que Miguel Grau Como te digo Es uno de los Pocos personajes A los que podríamos decir Con orgullo Este es un político Peruano En cambio Tenemos también Hay pocos Pero hay No podríamos decir Que no hay Hay pocos Pero hay ¿No? Uno de ellos Miguel Grau Un buen ejemplo Para como un peruano Si o no Digno Tripulantes Del Huáscar Estamos a la vista De Quique Allí no solo Están nuestros Afligidos Compatriotas De Tarapacá Allí está El enemigo De la patria Todavía impune Ha llegado La hora De castigarlos Espero que Lo sabréis Espero que Lo sabréis Hacer cosechando Nuevos laureles Y nuevas glorias Dignas de brillar Al lado de Junín De Ayacucho A Aptao Y el 2 de mayo Vive el Perú ¿No? Están diciendo Si has podido luchar Prácticamente La guerra de independencia Este es un chistecito Te te dicen Un chiste La número 4 dice Elabora un argumento Para cada personaje Teniendo en cuenta La importancia Del salitre En el contexto De la guerra Acá utiliza Tu imaginación Más o menos Tienes algunas ideas De cómo debería actuar El peruano El boliviano El chileno ¿Cierto? Y mira Por eso te estoy Colocando al final El británico ¿Británico? ¿Qué significa? Inglaterra No te olvides No te olvides La última La última parte Y es una extensión Esto sí lo vas a hacer Tu solito ¿De acuerdo? Primero dice Pega en tu cuaderno Los límites Que tenía Chile Bolivia Y Perú Antes Y después O sea Tú haces primero Uno del antes Y el otro del después Mira Acá te estoy dando La posibilidad De pegar Para que veas Que no soy malo Te estoy dando La posibilidad De pegar No te estoy pidiendo Que dibujes Pégalo El antes Y el después Eso todavía Te lo expliqué Si o no Al inicio En la clase Bueno No hay mucho La La Número dos ¿Por qué Chile Invadió y arrebató El puerto de Antofagasta A Bolivia A Bolivia Eso también lo puedes Buscar Pero recuerda Antofagasta Era la única Salida de Bolivia Recuerda Recuerda Que Antofagasta Van a encontrar Ahí para que más o menos Respondas Recuerda que tiene mucho Que ver con las Islas Salitreras Yo tengo Yo tengo una respuesta Chistosa O sea Para que Bolivia Nunca coma ceviche Posiblemente Pero recuerda Lo importante No es eso Lo importante Es el salitre ¿Y dónde estaba el salitre? En esas islas ¿Listo? ¿Por qué Chile Le declara La guerra al Perú? Bueno Eso ya tú lo explicas Y ya lo sabes Solamente necesitas Investigarlo un poquito más Con la investigación Vas a ordenar tus ideas Y ahí lo vas a colocar Mira En la número cuatro Lo vuelvo a repetir Lo que tú tienes que hacer Es utilizar tu imaginación ¿De acuerdo? ¿Cómo el político peruano Respondería al problema De la guerra contra Chile? ¿No? El tema de La importancia del salitre ¿Tú crees que el político peruano Va a decir ¿Sabes qué? Denle todo al chileno Para no tener problemas Eso diría el peruano ¿Entonces por eso? Aquí es libre No te sientas en obligación De hacer algo histórico Como tal Yo quiero que tú respondas O te pongas En el pensamiento Del político peruano Del político boliviano Y del político chileno ¿De acuerdo? Obviamente cada uno Va a ver lo mejor Para su país Entonces tú me vas a generar Algunas ideas ¿No? A ver cómo puedes ¿Cómo respondería Ese presidente? ¿No? Según Sus necesidades O sus ventajas ¿De acuerdo? O lo que quieres Según para su país Es libre ¿De acuerdo? ¿Está bien chicos? Muy bien chicos Eso le dejo Para el día de hoy De igual manera Por favor Investiguen Lo que es la doctrina Monroy Para la próxima clase Poder seguir hablando de ello ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy chicos Un fuerte abrazo Nos vemos Chao chicos Chalamuals Chalamuals ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Chalamuals